La Libertad La Libertad aclama al dama, al dama ¿Quién al pueblo lo defiende? Allende, Allende ¿Quién al pueblo lo defiende? Allende, Allende ¿Quién avisó a buena hora? La corregidora ¿Quién escribió con gran pasión? Morelos y Pavón ¿Quién luchó contra el esmero? Vicente Guerrero ¿Quién luchó contra el esmero? Vicente Guerrero ¿Por quién no se despudieron? Por ti y por mí lo hicieron ¿Por quién no se despudieron? Por ti y por mí lo hicieron